Pues bueno, amigos, el día de hoy estamos con mis amigos los integrantes de Michoacán. No, no, no. Bueno, amigos, es que lo que me mandaron acá, amigos, ¿qué pasó? La publicista. Bueno, acá está, ok, ya estoy leyendo el correo. Bueno, amigos, estamos con nuestros amigos los integrantes de Veracruz. ¿De dónde son? De Chihuahua. ¿De dónde? De Chihuahua. Eso, mis amigos, los integrantes de Chihuahua. ¿Cómo han estado, amigos? Bien, bien, gracias a Dios aquí. ¿Cómo le han pasado? Están en California, tienen material nuevo que nos van a traer. ¿Cómo le han pasado en estas fiestas? Bien, gracias a Dios, muy ocupados, con mucho trabajo presentándoles hoy lo que es Cumbias Navideñas y les encargamos por ahí las redes sociales de integrantes de Chihuahua, donde pueden ver el nuevo video oficial de Cumbias Navideñas. Ay, 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 viene bien preparado el amigo, ¿eh? Oye, pero son cuatro y medio. ¿Qué le pasó acá? ¿Qué le pasó acá, mi amigo? ¿Por qué me lo ponen a trabajar tan temprano? No, pues él solo se integró a la agrupación cuando se salió otro elemento anterior. Él dijo, yo tomo las riendas y yo quiero tocar la batería. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo te llamas? Rodrigo. ¿Y de dónde dijiste, yo voy a tocar la batería? Pues, lo dije, donde vivo. ¡Ah, sí, allí! Eso, de esos hombres necesita México y este país también, oigan. Pero preséntanos a la agrupación, hermano. A ver, un servidor, Esteban Gutiérrez, en el acordeón y primera voz. Yo soy Rodrigo Gutiérrez. Y toca la batería porque él quiere. ¿Verdad? Se le dio. Sí. Mi nombre es Manuel Gutiérrez, saxofón y segunda voz. ¿Qué tal? Yo soy José Manuel Gutiérrez y toco el bass eléctrico y canto coros. Soy José Luis Ruiz y toco el bajo sexto. Oye, ¿y son amigos, compadres, compinches, amantes? ¿Dónde se juntaron? No, no, no. ¿Dónde se juntaron, amigos? Este, somos hermanos, nosotros tres, José, Rodrigo y un servidor. Y José Luis es nuestro primo. Y Manuel es nuestro padre. Ah, o sea que todo en familia, ¿eh? Todo en familia, gracias. Muy bien, muy bien. Me estabas comentando que viven en Colorado. ¿Cuánto tienen en la música? Ah, la agrupación tiene desde el año 2000, originalmente fundada por mi señor padre y otros elementos. En el transcurso de los años se fueron saliendo y fuimos integrando uno por uno. Y ahorita estamos lo que es integrantes de Chihuahua presentándoles la producción de Adictos al Facebook con el tema que Dios me viene. Adictos al Facebook. Adictos al Facebook. Qué obo. Ay, por si nos están viendo ahí. No, claro que nos van a ver. Por qué nos van a ver. Claro que nos van a ver. Nos van a ver. Nos van a ver. Nos están viendo en YouTube. Oye, a mí me llamó mucho, en particular, que esta música tiene un grupo de nicho muy específico, ¿no? y este, bueno, no sé si conocen aquí en el área de Los Ángeles, la arena donde se hacían los bailes los domingos en la noche y donde pura música de saxofón y acordeón y yo me quedaba, y se llenaban aquellas cosas y de dónde sale tanta gente que le gusta la música, no sé cómo se le puede llamar, ¿de Chihuahua? Pues la verdad es más norteño sax, porque también muchos grupos de San Luis Potosí, de Zacatecas de otros estados han estado integrando lo que es la música con saxofón incluso en sonora, se usa mucho el saxofón, allá son más cumbieros, pero también es saxofón y acordeón, yo pienso que ya se categoriza más norteño sax norteño sax, ¿no? y cosa muy interesante que esta ya es la segunda o la tercera generación de personas que les gusta esto, no, pues ya es más tiempo, porque incluso, pues ya hablando de los más atrás ya estaba lo que era Rieleros lo que era Montañeses del Álomo desde atrás desde, creo que también Carlos y José integró lo que era saxofón y acordeón y ya son más yo pienso que ya son más generaciones que eso claro oye, ¿y quién es el más callado de la agrupación? ¿quién será? sí, sí, se nota entonces dice no dice ni no dice ni yo oye, ¿y el que le echan más los perros? pues acá ¡no! chiquito pero picoso y se ríe porque sabe bien la verdad ¿sí? ¿en serio, amigo? pues a nosotros nos agarran de fotógrafos para tomarle las fotos con él ¿cuántos años tienes? 12 oye, entonces muéstranos un poco de lo que vienen haciendo de la cumbia del Facebook me dijiste adictos al Facebook adictos al Facebook ¿por qué no nos cantas tantito algo? sí, sí, porque no ya que nos están ¿por qué no? por eso voy a contar la historia de algo que me ha sucedido eso no es muy real al menos me ne tira lo que digo tal vez a alguno de ustedes les pasó algo parecido por eso a continuación les cuento lo que he vivido La gente que a mí me mira piensa que estoy deprimido Luego la cabeza va a ocuparse que ando de unido La gente que a mí me llama ha de pensar que estoy sordo Pues a veces me han hablado que así nunca les dispongo Pero la purita, la purita, la purita, la purita, ¿verdad? Deja que les cuente ahorita y yo sé que no me creerán Soy adicto al Facebook, soy adicto al Facebook Soy adicto al Facebook, aterrar y al Instagram Soy adicto al Facebook, soy adicto al Facebook Soy adicto al Facebook, yo no sé por qué será Oye amigo, a lo que hemos llegado, ¿no? O sea, fuera los narcocorridos y que yo me beso con tu esposa A las canciones al Facebook Sí, ya la generación esta es puro teléfono Que hable mi amigo de allá Oye, pero me estás diciendo que vienen las cumbias navideñas, ¿cierto? Sí, grabamos este popurrí de cumbias navideñas Bueno, de temas navideños que los grabamos al estilo cumbia Al estilo norteño sax de integrantes de Chihuahua Para esta temporada de festival de dicembrinas Les deseamos una feliz navidad y próspero año A todos los seguidores de La Viso Magazine Y de integrantes de Chihuahua Oye, amigo, ¿cuál fue lo más difícil de escoger? Porque canciones de navidad hay como muchísimas, ¿no? Sí, hay muchísimas ¿Quién se grabaron? ¿El Bublé? ¿El Luis Miguel? ¿O cuál? Grabamos el popurrí que consiste del burrito sabanero De El Año Viejo y Feliz Navidad del señor José Feliciano Ah, mira, muy bien ¿Por qué no nos cantan algo de las cumbias navideñas? A ver, va, dice A ver, vamos La batería, la batería En mi burrito sabanero Voy camino de Belén En mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén ¡Feliz Navidad! ¡Eso! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! 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 Oye hermano, con todo esto, con todos los cambios generacionales, de repente ustedes han pensado en componer en inglés? Hasta ahorita no hemos este... Like, I wanna see your face. I wanna touch your face. Grabamos anteriormente en una de las primeras producciones, antes de que integramos nosotros. Hay un tema que sí está en español y en inglés, pero hasta ahorita no hemos grabado una producción completa que sea toda en inglés. No, no, ninguna. ¿Cómo se llama la que tienen? Se llama Esperando Que Vuelvas. Esperando que te llamen. ¿Qué hago, eh? Entonces, este... No, hasta ahorita no... No nos han presentado un tema que nosotros digamos, este sí estaría bueno para grabarlo, o hacerlo a crossover. La verdad, tenemos mucho público que todavía le gusta la música en español. No, pero fíjate que varios de los integrantes, o muchas personas, escuchan la música en español y escuchan la música en inglés. No, o sea que no sería nada de sorpresa. Es que la verdad yo pienso que ya al querer hacerlo en inglés tendría que darle otro... ¿Cómo le diría? Otro estilo, otro diferente tipo de arreglos. Creo que hacerlo tradicional, lo que es norteño sax, querer nomás traducir la letra. En mi opinión, creo que no queda... No casca 100% bien. Y entonces no nos hemos puesto a trabajar. Pero posiblemente nunca decimos, ya está agua, no beberé, ¿verdad? Claro. Bueno, muy bueno amigos, ¿en dónde los podemos encontrar? Las redes sociales, me imagino que ya tienen el Spotify, ¿no? Sí, este, las redes sociales, todas son los integrantes de Chihuahua, lo que es YouTube... ¡De Chihuahua! De Chihuahua, porque nada de Monterrey. ¡Nada! Ni de Veracruz, ni... De Chihuahua. Por respeto a todos los estados, pero somos de Chihuahua. Este, los integrantes de Chihuahua, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y en todas las plataformas digitales pueden encontrar las producciones de los integrantes de Chihuahua. Incluso estén pendientes, porque aquí viene ya la siguiente producción. Vamos a entrar el año ya lanzando otros temas. Estén muy pendientes a las redes sociales y a las plataformas digitales para todas las producciones de integrantes de Chihuahua. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a terminar el año? ¿Y a dónde van a empezar el año? Incluso esto... vamos a terminar un trabajo que tenemos en Colorado, y luego vamos a agarrar vacaciones hasta entrando el año. Y entramos el año trabajando en lo que es Colorado, Nuevo México, Kansas, Texas, Las Vegas... ¡O está la paisanada! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Donde diga mexicano! ¡Claro! ¡Donde diga Chihuahua! ¡Donde diga Chihuahua! ¡Como si algo le hiciera falta a Las Vegas, ¿no? ¡No! ¡No se diga regional! Bueno, ¿por qué no nos despedimos con algo, muchachos, que nos quieran regalar ya para despedirnos para estas fechas, hombre? El otro tema que les presentamos se llama Ahogada en Llanto. ¡Ay! ¡Ay! Tema que viene en la producción de integrantes de Chihuahua, y también les encargamos todos los videos oficiales en la página de Facebook de los integrantes de Chihuahua, ahí pueden chequear. Aquí, aquí, aquí lo vamos a etiquetar a ustedes para que también lo compartan, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. A todos los seguidores del Aviso Magazine, les encargamos de ir chequear las redes sociales de integrantes de Chihuahua, donde pueden encontrar el video de Ahogada en Llanto, que ya sobrepaseó el millón de vistas. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que hacer unos poquitos del cuello, pero muchas gracias a todos los seguidores que nos ayudaron a alcanzar este logro. ¡Vámonos! La batería, la batería. ¡Suscríbete! 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 Amigos ya están avisados Muchas gracias por su sintonía ¡Suscríbete! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Esa! ¡Peace!